Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo las novedades del mes de mayo. Durante este mes tenemos bastantes novelas que se publican y algunas de ellas son muy jugosas. Como sabéis yo no os trato todas las publicaciones porque son un montón, muchísimas. Aunque tengo unos gustos de lecturas bastante eclécticos, la realidad es que son muchísimas novelas y aunque me llamen la atención muchas de ellas, pues como no las voy a leer todas, os comento las que más me llaman la atención. Así que esas tenéis aquí. Os invito a que me digáis cuál es la que vosotros estáis esperando, me lo dejéis en los comentarios. La primera que os voy a mencionar es La bruja de la verdad de Susan Denard, una publicación de Ediciones Hidra. Esta novela ya os la mencionaba en el vídeo de novedades del mes pasado, del mes de abril, con la expectativa de que saliera a finales del mes de abril. Sin embargo, su publicación será a partir del 6 de mayo. Es decir, que se retrasa un poquito. No está nada mal, teniendo en cuenta que Ediciones Hidra ha tenido bastantes publicaciones durante los últimos meses, se han condensado mucho en muy pocos días y creo que está bien espaciaros un poco. Esta novela, ya os había hablado un poquito de ella, así que no me extiendo mucho más con esta historia. Sin embargo, sí que os menciono que sigue teniendo muy buena pinta y espero que os llame la atención y me dejéis abajo vuestros comentarios. Si tenéis expectativas de leerla o no. La siguiente novela de la que os hablo llega a librerías de la mano del sello Pact, Ediciones Urano, y se trata de Rule, de Ellen Goodlet. Tiene ese tinte típico de fantasía y muy en la línea de novelas como La rena del Cherling, con publicaciones bastante más recientes que tienen todo su elenco femenino. No es tan difícil encontrar novelas con todo su elenco femenino, pero sí con los tintes reivindicativos con los que están saliendo las últimas publicaciones. Así que en este talante irá enmarcado Rule, que es la primera parte de una trilogía de fantasía, que incluye reyes muertos, herederos y hijos bastardos. El canal tiene pinta de ser una novela típica de fantasía, con bastantes personajes femeninos y con suficiente dinamismo como para darle agilidad a este tipo de lecturas. El día 9 lleva a librerías una nueva entrega de la autora de El Hombre de Tiza. En este caso La desaparición de Annie Thorne, que es un thriller de misterio, desapariciones, y obviamente tiene ese tinte. Tudor me sorprendió mucho con El Hombre de Tiza porque mantiene un hilo bastante sutil durante toda la novela. Funcionó muy bien, consiguió su objetivo en una lectura rápida, ágil, y espero que esta segunda novela de la autora tenga más o menos los mismos hándicaps, porque funcionan muy bien en sus novelas. Y luego la autora sí que tiene mucha capacidad para ser sutil y para dar referencias bastante interesantes al lector. También el día 9 de mayo llega a librerías la cuarta entrega de la saga de Expanse. En este caso La quema de Cíbola, nos trae una nueva entrega de esta fantástica y maravillosa saga de ciencia ficción. En esta cuarta entrega espero que se inaugure un nuevo ciclo dentro de la saga, como ya os comentaba, en mi reseña de las tres primeras partes. Creo que en esas tres primeras entregas, en El despertar de Leviathan, Las guerras de Caliban y Las puertas de Abaddon, se hacía un recorrido en tres partes bastante claras y bastante bien instauradas a través de unos cuantos personajes que iban cambiando en las diferentes entregas. Había cerrado un primer ciclo, ese primer ciclo de contacto, podríamos decir. Teniendo en cuenta que The Expanse es una saga de hasta nueve novelas, bastante amplia, larga y que está muy bien estructurada, porque lo ha ido demostrando a lo largo de estas tres primeras entregas, creo que podemos esperar que La quema de Cíbola sea una inauguración de un nuevo ciclo vital dentro de la historia de la saga The Expanse. Me encanta hasta ahora lo que he leído de la saga, me parece una saga generacional y una saga muy introspectiva del fuero humano y dentro del marco de la ciencia ficción creo que es uno de los mejores experimentos que se puede hacer a través de la literatura. Me encantan estas sagas, que me encantan, o sea, es que me parece maravillosa. Por supuesto que si ya habéis empezado, continuéis y si todavía no lo habéis hecho, que empecéis cuanto antes mejor. Y nada, o sea, encantado de la vida. También el día 9 de mayo llega a librerías la segunda entrega de la saga La Compañía Negra de Glenn Cook. En este caso, Sombras Fluctuantes, que va a continuar con esta historia de fantasía. Tengo pendiente de leer la primera entrega de La Compañía Negra. Me habéis comentado que es muy buena saga, una fantasía clásica muy interesante y estoy deseando internarme en ella. Así que le haré seguimiento a la publicación, la reedición de esta saga. La tercera entrega llega en septiembre, a la vuelta de verano, y la verdad es que para entonces espero haber leído estas dos entregas. Y contaros qué me ha parecido. El día 21 de mayo llega a librerías una nueva entrega de la saga de Sarah J. Maas, una corte de rosas y espinas, en este caso una corte de hielo y estrellas. Esta cuarta entrega es, podríamos decir, como una especie de relato corto en entre tiempos de esta historia. La autora ha prometido continuar con la saga y hacerla más amplia, más grande, etcétera, porque le ha dado de sí, a la gente le encanta y puede seguir escribiendo acerca de ella. Todavía no he leído la tercera entrega de esta saga, así que he intentado no hacerme spoilers del resto de entregas. Por lo tanto, ya os digo que tengo una idea muy superficial de esta cuarta entrega. Os vuelvo a destacar por la ilustración de portada, ese estilo. Otra autora que también llegará a librerías este mes de mayo, en este caso no es con una publicación nueva, es concretamente con una reedición. Se trata Jenny Han, el lavado de cara y de imagen que hace la editorial Planeta a la trilogía, la primera trilogía que publicó la autora en España, que empieza con El verano en que me enamoré. Las tres novelas van a ser publicadas con nuevas portadas, nuevos ejemplares, entiendo que con su correspondiente revisión, etcétera. Y también bajo el sello de Crossbook, por lo cual unificas un poco el formato de la novela. Esta novela Jenny Han para mí es como demasiado inocente, es muy naif para lo que yo suelo leer y por eso nunca terminé de leer esta historia. De todas formas tengo entendido que tiene un aire muy en línea con la aclamadísima, conocidísima, a todos los chicos de los que me enamoré, que sí he leído y disfruté muchísimo. Más cosas. Bien, a Iberías llega este mes de mayo la edición ilustrada de lujo, celebración de los 10 años de la publicación de El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Esta publicación tuvo lugar, si no recuerdo mal, el año pasado en Estados Unidos, con una novela, una edición súper cuidada, ilustrada, muy mimada y especial para coleccionistas. Y Plaza y Janés lo trae este año a España, que llega con ese mimo y ese cuidado y todas esas características que los lectores fans de El nombre del viento estaban esperando de esta publicación. Ya he escuchado comentarios cuestionándose el sentido de publicar una edición de lujo coleccionista para una saga que no se ha publicado al completo y que no sabemos muy bien cuáles van a ser los estilos de publicación de la tercera entrega. Yo soy del tipo de personas que me gusta mucho que todas las novelas tengan el mismo tamaño y si forman parte de una saga, una trilogía, una serie, que tengan el mismo tamaño. Y el hecho de que no sea así puede suponer que no me quede con esa colección en papel que lo haga de otra forma. Y si tengo dos novelas que se han publicado hace 15 años y la siguiente tiene un formato totalmente distinto pues quizá no me anime tanto a leerlo, sobre todo porque ya me he olvidado de la lectura de las anteriores. O como le ha pasado a mucha gente que lo he leído, que los han testado, los han regalado simplemente han caído en el olvido más devastador. Y claro, es que El nombre del viento ya ha publicado más de 10 años y seamos sinceros, no tiene pinta de que esté en el horizonte la tercera entrega. Seguramente yo soy de las personas que piensa que cuando llegue la tercera parte de El nombre del viento también llegará con mucha compañía y nos sorprenderá muy gratamente el autor en consecuencia con la espera de una década de esta novela. Sin embargo, bueno, no se puede vaticinar nada así que para aquellos que les encanta El nombre del viento, que la hayan vivido que les haya encantado y que les guste exhibir sus novelas favoritas esta edición es fantástica y estupenda y tengo entendido que es 100% disfrutable y sobre todo que es muy agradable visualmente que es lo que gusta de este tipo de ediciones. La última novela de la que os voy a hablar llega a librerías el día 28 de la mano de Pac y se trata de la segunda entrega de Una obsesión perversa en este caso, Una venganza mortal. A ver, no me he querido imbuir mucho del vibe que tiene esta segunda novela sin embargo, después de Una obsesión perversa lo que espero de Una venganza mortal es que me cruce la cara hacia el otro lado así que todo expectativas espero poder leerlo, os voy a contar qué me ha parecido de momento las novelas de Victoria Suave me parece que están en muy buen nivel que tiene mucha calidad, sobre todo en materia de personajes y a la hora de crear conflictos de forma mucho más ágil de lo que estamos acostumbrados a ver en novelas de este estilo porque da por sentado que el lector ya conoce ciertos procesos y está acostumbrado a leer ciertas cosas por lo tanto no quiere repetirse en todo el proceso creativo y eso está muy bien porque le da mucha confianza y mucha libertad al lector y a la vez le permite expandirse en otros ámbitos de la novela lo cual es muy interesante así que estoy deseando continuar con esta serie y además resulta que la autora va a estar en España firmando ejemplares durante la Feria del Libro en Madrid yo me estoy imaginando... yo iré pero yo me estoy imaginando el percal lo estoy viendo venir sé que vosotros también guardadme sitio también además autora pública de la mano de Minotauro durante este año su trilogía El conjuro de las sombras se llamará en España estamos todos muy encantados de que por fin llegue como por así decirlo la obra completa de esta autora a España en español en general en Estados Unidos ha causado muy buenas críticas muy buenas ventas y era de esperar que llegara a España en algún momento Buck ha hecho muy buen trabajo abanderando la entrada de esta autora en España y Minotauro la ha cogido el relevo trayendo esta otra trilogía que es algo más adulta estoy encantada de poder leer las novelas de esta autora en español y nada vamos a ver qué más nos trae otro libro que sale a la venta en este caso a principios del mes de junio sin embargo os lo comento en este vídeo del mes de mayo porque la editorial ya ha puesto en marcha la preventa y tenéis un 5% de descuento si lo encargáis antes de que salga a librerías se trata de Quién teme a la muerte de Medio Corafor que lo publica la editorial Crononautas tengo muchas ganas de leer la novela así que con toda seguridad la vais a ver por aquí próximamente y estoy deseando descubrir la historia que en esta nueva novela nos trae Medio Corafor a finales del año seguramente tengamos la tercera entrega de Vinti que también estoy deseando descubrir así que pues también la veréis por aquí como os digo esta novela Quién teme a la muerte de Medio Corafor llega a librerías el día 3 sin embargo como la editorial tiene puesta en marcha la preventa antes de la publicación general os animo a que le echéis un vistazo si os interesa ese descuento por compra anticipada que hace la editorial y eso es todo por las novedades del mes de mayo la verdad es que he compactado bastante las novelas que me llamaban la atención no son tantas como otros meses y estoy contenta por ello porque es que me doy abasto eso es todo por mi parte durante este mes de mayo nos vemos en el próximo vídeo de novedades para el mes de junio seguramente no habrá muchas novelas tampoco sin embargo por aquí estaremos porque estoy segura de que alguna habrá que sea interesante como siempre os invito a suscribiros al canal si queréis seguir descubriendo más novedades como estas y nada que si os ha gustado el vídeo que aprovechéis para darle a me gusta y si os ha llamado la atención alguna novela aprovechéis para dejar algún comentario y nos vemos en el próximo vídeo